¡Suscríbete al canal! Salva Guardia se alía con el azar y ante una presión asfixiante, lanza la bola al aire de espaldas que dibuja una perfecta parábola hacia el aro y termina con este churrazo maravilloso. Pueden decir que ha tenido suerte, pero la suerte es de quien la busca. Por cierto, Salva, ¿con qué la has metido? A Chris Warren le gusta tener la pelota en su tejado porque así tiene tiempo para pensar lo que va a hacer. Analiza a Archibald y cuando ve su punto débil ataca. Le rompe la cintura en un cambio de ritmo explosivo y el tejano de 1'96 se pega un brincazo que deja cao al aro. Atreverse a hacer cosas es algo que se lleva en el ADN de la peña y Judith Frank lo tiene claro. ¡Picanrol con Antonio Bueno! Luego el joven catalán se saca un pase sobre bote que deja mareados a Baraj y Germán. Y Antonio se eleva entre ellos achacando con fuerza. Javi Rodríguez se arma de valor y cruza él solo la pista. Y cuando sus rivales han mordido el antuelo, manda un pase sin mirar a Herbel, que desequilibrado consigue meterla con un escorzo por debajo de la canasta. El belga se inventa una acción de malabarista. Aunque choca con perintecis en el aire, mantiene su posición para dejar que el balón se deslice por la red. Con este precioso aro pasado. ¡Suscríbete al canal!